Buenas, buenas. Hoy tengo un tutorial que está muy bueno. Un espejo simple, simple y que queda hermoso. En este caso, cero conocimiento previo, porque las piezas de cerámica ya están resueltas. ¿Para qué caso es un proyecto ideal? Cuando no tenés ganas de cortar, no tenés tiempo, no tenés ganas, no tenés las herramientas o simplemente tenés ganas de pasar un buen rato, hacer una actividad con tus manos, pero de manera relajada. Entonces, nosotros tenemos un montón de proyectos y tutoriales donde te enseñamos a cortar las piezas del azulejo y transformarlos en pétalos o en lo que vos quieras. Y en este caso, algo que hacemos con poca frecuencia, porque lleva muchísimo tiempo hacer esto, es tener las piezas ya listas, de distintos colores, con algunas tramas, que bueno, está buenísimo. Y las venecitas con las cuales vamos a combinar, le buscamos especialmente el color. Tenemos muchos colores y vamos pétalo por pétalo, pigmento por pigmento, mirando cuál es el color que mejor se adecua. Te voy a mostrar cómo se hace. Es simple, simple, simple. Necesitas pocas cosas. Si compras el kit, ya está todos los materiales que vas a necesitar y sin herramientas. Si tenés ganas de hacer un regalo, también, es algo que vas a hacer con tus manos, que le vas a transmitir toda tu onda, toda tu energía. Y bueno, es un trabajo personalizado. Yo creo que a la persona que lo reciba le va a encantar. Así que estos son los petalitos. Y hay de distintos colores. Y simplemente vamos a utilizar una madera, en este caso es MDF de 9 milímetros. Es clave que la madera donde van a apoyar no sea muy finita, porque si no, se arquea. Entonces, una madera gruesita, por lo menos 9 milímetros, 12. Esto es MDF o fibrofácil, puede ser otro tipo de madera. Y aunque le pasen barniz 200 veces, no puede ir exterior. Eso es muy importante, porque la madera cuando se humedece, se va hinchando, se infla, va y viene. Y después en un momento las piecitas se salen. Si lo quieren poner en un baño, lo pueden poner siempre y cuando no sea un baño que esté muy cerrado y con una ducha permanentemente con vapor. Si es un antebaño, no pasa nada. Si es un baño grande y en general no se junta tanto vapor, también puede llegar ahí. Pero lo ideal es que no esté en lugares donde la humedad pueda hacer algún efecto negativo en la madera. Esto está muy bueno para ese espejo que te tenés que mirar antes de salir de tu casa y decir hoy la rompo, hoy va a ser un día un éxito, hoy va a ser un súper gran día. Esa última vista antes de salir a la calle. Un espejo que lo tengas en tu oficina, en un pasillo, en un rincón de tu casa o poner varios espejos de distintos colores. En este caso es una galería que está techada como un jardín de invierno. También podríamos poner para decorar la pared porque al estar bajo techo no pasa nada. Así que no es un tema del intemperie por el sol. En ese sentido no hay problema, no se decolora nada. El tema es que no le dé el agua. Y te cuento para que veas el detrás de escena, el backstage. Estas piecitas se trabaja con una arcilla que es una arcilla especial donde se amasa, se deja este espesor finito con un cortante como si fuese para hacer unas galletitas. Se cortan cada una de las formitas, se pone a secar. Naturalmente tiene que secarse la arcilla sin entrar al horno. Una vez que está seco, entra un horno especial a mil grados de temperatura. Más o menos son cinco horas de horno. Después hay que esperar diez horas para que se enfríe el horno para abrir justamente el horno. Sacar las piecitas que en ese momento son blancas nada más. Después se pintan con el pimiento, con el... Se llama cristal, esto que le deja con una textura brillante. De vuelta se ponen en el horno mil grados de temperatura, hornos especiales, para después salir y que ustedes tengan la pieza. O sea que es un proceso que lleva varios días para que ustedes las tengan así. Por eso es que no hacemos trabajos o kits donde ya estén todas las piezas cortadas porque lleva un tiempo que es enorme. Bueno, tenemos un círculo. Recuerden que el círculo está cortado a mano, está bastante prolijo y perfecto, pero es a mano, todo es artesanal. Y estas piezas también están hechas a mano. Entonces, son muy parecidas, pero no son exactas y no hay dos piezas iguales. Alguna puede estar un poquito más finita, otra más angosta. Y de acuerdo, el kit puede ser que entren 16 pétalos perfectamente o que te entren 15 dejando un poquito más de lugar. Eso lo vamos a ir viendo. Y también les voy a mostrar una opción de que si no lo ponen justo en la madera, se pueden ir un poquito para afuera y también queda bueno. Así que vamos con todas las opciones. Lo primero que hay que hacer es en la madera, si quieren con una regla y si no a ojo. A mí me gusta mucho trabajar a ojo para ir de alguna manera educando el ojo, enseñándole. Entonces, tratar de encontrar el medio sin una regla. Si no, vas a buscar una regla, un transportador, una escuadra y lo haces bien. Pero, si no se puede hacer, a ojo. Entonces, a ojo simplemente buscan el centro. Se fijan. Y después lo que pueden hacer, yo acá tengo una varillita. Me fijo. Una regla, obvio que es más fácil. Pero me gusta también mostrarle cuando uno no tiene nada y también para hacerlo de manera más... Yo le hice una marquita desde el centro hasta donde me parecía y esta hasta acá. Entonces, tengo esta diferencia. Quiere decir que hay que correr un poquito para arriba. Bueno, buscan el centro. Básicamente, si miren, son 15 centímetros. Estos también son 15 centímetros. Voy a medir. Esta también es una opción. Vamos a agarrar ahí. Perfecto. Este es mi centro. ¡Vamos! Bien, el círculo en 16 partes iguales. O lo más iguales posibles. Haces un trazo por la mitad. Esa mitad por la mitad. Te quedan en cuartos. El cuarto lo dividís en octavos. Y el octavo. Entonces, así te van a quedar 16 partes. El octavo por la mitad son 16. ¿16 pétalos tenés? Hay que ver. Tal vez te entran 15 o 16. Eso a gusto. Vamos a poner espejito. Estas venecitas, todo a la mitad. Dije la mitad, perdón. No, no, no. Alrededor. Todas las venecitas alrededor. Ya este trabajo de colocarla, de ir poniéndola, es súper, súper terapéutico. Y acá si lo van a hacer para regalar, tienen que tirar toda la buena energía para que la persona que reciba el regalo reciba eso. Lo más importante es recibir la esencia, el amor, la pasión, la buena onda, la buena vibra que ustedes tenían al momento de hacerlo. Eso es lo que más vale en un regalo. Bueno. Toda la vuelta de venecita. Con las venecitas pueden hacer tope en el espejo. Así les queda parejita. ¿Con qué vamos a pegar? Con cola de carpintero. Lo que pueden hacer directamente es juntar un poco y poner. Eso no tiene mucha ciencia. Cola de carpintero para pegar sobre madera. Y después va a ir en cada uno de los espacios un pétalo. Míganme si esto no es un proyecto simple. Lo dejamos. Si el pétalo es un poco más grande del espacio que ustedes tienen, entonces tal vez no le entren los 16. Yo acá probé en el rosa y sí entran. Porque como les digo, todo es artesanal. Tanto el corte de la madera como los pétalos. Pero lo que pueden hacer, si ven que no entran, van a poner el pétalo un poquito para afuera. Esto va a hacer que si el círculo está ahí, después vamos a tener los pétalos que asomen para afuera. No pasa nada. Es un espejo, queda bueno. Y también no es que va a sobresalir un montón de espacio. Que si alguien toca la pieza se puede salir. Es va a sobresalir un poquitito. Entonces, antes de pegar cualquier cosa, ustedes presenten y fíjense. Lo tengo que alejar un poquito, entra justo, tengo que dejar espacios. Lo que tenemos que tratar es de que si dejamos un cierto espacio, sea siempre más o menos parecido. Si lo ponemos juntito, siempre juntito. Si dejamos más espacio, siempre dejamos más espacio. No es que ponemos, 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 ponemos y al final no nos entra y qué hacemos. Sobre todo en estos trabajos chicos, se puede chequear para estar tranquilos. Y aparte, que cuando van chequeando, ya van conectando con el trabajo. Cómo les va a quedar, a quién se lo van a regalar, dónde lo van a poner. Esto les digo, tres espejos de estos puestos en una pared en distinta altura, pueden quedar espectacular. Entonces, una simple pared, dos o tres espejos o uno solo, un rincón con unas plantitas y ya tenés el lugar resuelto. Entonces, con no mucha plata, ya resolvés un espacio. Fíjense, acá me queda un pétalo y muy poco espacio. Claramente no entra. Tengo dos opciones. Mover todos los pétalos un poquito para distribuir. Ese espacio que me queda en todos los pétalos. No es que todo juntito y de repente me queda un montón. Entonces, me fijé que me queda ese espacio y digo, bueno, separo todo. Entonces, tres milímetros, tres milímetros, tres milímetros. Como que a todos le voy comiendo un poquitito y ya me quedó parejo. Chequeo que está bien con la carpintero y pego. Y en la madera, así ustedes se vayan con los pétalos un poco para afuera o no, entre pétalo y pétalo van estos espejitos en forma de triángulo que ya están cortados. Y quedan hermosos. Como les dije, es un proyecto simple, que no por ser simple no es espectacular y también puede ser el mejor de los regalos para hacer o para hacerse. Este puede ser el espejo donde ustedes hagan todas las declaraciones sobre las cosas que van a ir manifestando, que se van a proponer, proyectos. Entonces, miran el espejo y se dicen, voy por esto, voy por este trabajo, voy por este emprendimiento, voy por este objetivo. También pueden poner papelitos en el espejo con mensajes, todos los días uno, ustedes le encuentran como el significado. Bueno, amo lo rápido que se hace esto y cómo queda. Esta es una opción y que me sobra un pétalo, en este caso, porque son pétalos un poquito más grandes. Y la otra opción es irme un poquito del soporte, un poquito para afuera, al irme para afuera, genero espacio y seguramente me va a entrar la otra pieza. Y después, que está todo pegado, dejamos secar no mucho tiempo, porque esto se seca rápido, sobre todo si hay sol. ¿Por qué se seca rápido? Porque esto es muy poroso, es piscocho y es bien poroso. Y la madera también absorbe muy rápido, así que el pegamento en dos minutos va a estar, no sé si dos minutos, pero muy rápido va a estar seco. Entonces, una vez que está seco, se pueden pastinar. Les voy a mostrar cómo queda con pastina, que cambia completamente. A todos la pastina negra le va muy bien, porque el negro hace como un delineado, así que es un color que queda súper lindo. Pueden elegir otro, obviamente. Y lo que es importante también es que sepan que pueden hacer la opción de que no le ponen pastina. Entonces, en ese caso, pueden pintar la madera de un mismo tono, la pueden pintar en negro y simplemente apoyan las piezas de manera prolija y nada más. El hecho de tomar las juntas es una opción. Cuando se trata de un espejo que va a ir colgado y es algo decorativo, se puede tener la posibilidad de no tomar las juntas. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Si fuese una mesa, sí tenemos que cubrir todos los agujeritos, porque si no entran migas, se empieza a ensuciar. Pero en algo que va a estar plano y de decoración, si no tomamos las juntas, no es un inconveniente. La pastina lo que tiene es como que integra todo el trabajo. Así que ustedes lo van a ver antes de pastina y sin pastina, y después ustedes deciden. A quienes compren el kit van a ver que les va un soporte de madera, una maderita, acá van a tener todos los materiales. Esta maderita la pegan también con cola de carpintero acá y pueden hacer un cuadrito. En este cuadrito les van a sobrar cuatro espejos de triangulito, que también se los pueden pegar acá en una esquina, para darle un poquito de luz. Ahí. Opción de esto, pintarlo, las que sepan pintar, no es mi caso. Ponerle una lámina que les guste, esos papeles que vienen impresos que son súper lindos, también pegan con cola de carpintero. Poner una foto, o los que tengan ganas de seguir con el tema de los mosaicos, pueden pegarle un azulejo, estos se llaman cuerda seca, por ejemplo. Ponerlo. Ahí está. Bueno, hay que centrarlo, ¿no? Obviamente. Voy a hacer así. Estos se llaman marquitos cajón. Esta es una opción, tenemos un montón de diseños de estos. También a esta maderita lo pegan con cola de carpintero, ¿sí? Entonces esto va colocado acá. El hecho de tener un taquito lo que hace es que lo despega del fondo y queda bueno. Así que pueden hacer dos regalos. Los que compren aquí. Acá tienen. Hay de Mafalda, de Budas, de Fridas, de Paisajes. Bueno, no sé, un montón. Todo esto también, todo pintado a mano. Así que sepan que tanto la onda que le ponen ustedes, la energía y todo, se suma a todo el trabajo que hacemos nosotros, que todo esto está pintado a mano. Bueno, cosa por cosa, con unos piquitos que son como una agujita, se va haciendo cada uno de los colores. El trabajo que tiene esto es increíble. Se llama, la técnica se llama cuerda seca, puntito por puntito. Entonces, a los que les guste regalar algo artesanal, distinto, original, tienen la opción. Dos regalos. Esto, este marquito, obviamente lo pueden pintar de capado, una pintura plena. Eso como ustedes quieran. Hacerle algún dibujito, ponerle alguna palabra al costado. Eso lo dejo a criterio de ustedes, lo que les surja en el momento. Me pongo a pegar cada una de las piezas, como les dije, cola de carpintero, muy simple. Después tomamos las juntas y les muestro cómo queda terminado. Es un proyecto muy simple de hacer, que no se necesitan herramientas y puede ser un objeto de deco, hecho con sus manos, para personalizar un lugar y para poner algo que no van a encontrar en otro lado. No es como los espejos que ahora están de moda y están todas las casas de Coraco, lo mismo. Acá van a hacer algo totalmente original y se lo hacen para regalar una linda tarjetita, una florcita, dos lavandas, una florcita que encuentren en el jardín, un poquito de algún perfume, esa tarjeta. Y esto es un regalo divino, original, que no encuentran en otros lados, hecho con sus manos. Bueno, me pongo a pegar y después tomo las juntas. No, me pongo a pegar y después tomo las juntas. Bueno, ya pedí los pétalos y el espejo. Se puede hacer del centro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Eso es como vos quieras. Tip número uno, que los espejitos no sobresalgan. Pueden sobresalir los pétalos, pero los espejitos no. Y lo otro que te aconsejo es, si lo vas a hacer de afuera para adentro, como estoy haciendo yo, pegar el espejo primero a ojo, tratando que el espacio que hay en todo el contorno sea más o menos parecido, para después poner las venecitas con un palito de brochet, te podés ayudar y las vas apoyando que ocupen del espacio que te queda, que te quede parejo el espacio para arriba, para abajo, entre una venecita y la otra. Todo esto, hacelo a mano, sin estresarte, un milímetro más, un milímetro menos. Esto es lo lindo de los trabajos artesanales. Son todos distintos, son especiales, hay una diferencia de un poquito más en uno, un poquito más en otro. De eso se trata. Así que sin estrés, solo relajate y disfrutalo. Y la idea es que no sea perfecto como si fuese industrial, sino que tenga ese toque artesanal hecho por vos. Pegar las venecitas, también, desconexión total, linda música, pensá a la persona que se lo vas a regalar, hacerlo con toda la onda, toda la energía. Puedes invitar a una amiga y lo hacen juntas en la casa de alguna de las dos. Hagan una linda tarjeta, también puede ser artesanal. Y el otro cuadrito que también va a quedar una bomba. Sigo pegando y les muestro cómo queda terminado con pastina. Simplemente aposa la bomba. Las venecitas sin mucha tensión y después con un palito de brochete las van acomodando. Fíjense que en este ejemplo que yo tiré los pétalos un poquito para afuera, las venecitas no están pegadas sobre el espejo. Le dejé un espacio. Siempre se fijan, del espacio que tienen, tratan de distribuirlo parejo. Entonces siempre miren qué material tienen ustedes. Si los pétalos van a ir más cerca o más lejos, porque como les dije, todo está hecho a mano. No pongan demasiada cola de carpintero porque se absorbe muy rápido y se seca muy rápido. Sobre todo yo estoy a exterior, así que vayan por partes, por tramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren cómo está quedando. Estas venecitas de uno por uno son espectaculares. Y después los azulejos de cuerda seca, en la tienda online los encuentra así, como cuerda seca, tienen un montón de diseño. Bueno, sepan, como les dije hace un ratito, que cada azulejo está pintado a mano. Lleva muchísimo tiempo de trabajo, así que son piezas de verdad únicas y hechas con una inmensa paciencia, amor, dedicación, muy artesanal. El trabajo de pintura de azulejos es súper antigua. Es una técnica que está buenísima que se siga haciendo y que se siga manteniendo esa esencia de lo artesanal, de lo hecho a mano, de piezas a las que se le dedica muchísimo tiempo. Así que muchas veces no sabemos el trabajo que hay detrás de cada una de estas piezas, que parece un simple azulejo y sin embargo es enorme todo ese trabajo que está atrás, la dedicación y un amor infinito. Bueno, en tiempo real un trabajo que nos lleva más de 35 minutos hacerlo. Miren esto. Es espectacular. Lo voy a dejar secar y por la hora que es, lo voy a empastinar mañana. Yo después les unifico el video para que ustedes lo vean todos juntos, pero es probable que me vean como con otra ropa. No hace falta dejarlo secar de un día para el otro, es simplemente por el horario en el que lo estoy haciendo. Así que mañana le voy a poner pastina y les voy a mostrar cómo queda terminado. Un proyecto que les va a encantar y hay colores divinos. Y cada uno de los kits lo armamos con unas penecitas que elegimos especialmente. Así que se van a lucir, realmente se van a lucir con un regalo súper original. Bueno, mañana pastina y les muestro cómo queda terminado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!